Música Aquí está el jinete profesional Robert Capriles que logra su tercera victoria en esta tarde maravillosa Yo particularmente considero que estás en una nueva etapa de tu carrera ¿Qué nos puede decir al respecto Winter Wonderland? Manteniendo su invicto, primero que nada saliendo en velocidad, manteniéndole la velocidad y guardándole final para ganar en buena liga Tal cual Fermín, agradecido de verdad con su propietario por darme la gran confianza y oportunidad desde mi comienzo en esta nueva carrera Tuve una suspensión de seis meses, donde reconozco que fallé Ok Tal vez, o fue así, en el momento la fama me llevó a cometer muchas cosas Que no pude haber hecho, de verdad que reconozco y le pido disculpas y perdón a toda la afición hípica A todo el gremio de entrenadores de jockey Ahora es un Robert Capriles nuevo, un Robert Capriles que quiere ganar muchas carreras Agradecido con mi equipo de trabajo, Ernesto Zanoja Con el asistente Carlos Con las personas pocas, pocas, pocas personas que tuvieron en mi momento difícil Claro Pocas personas que reconozco que de verdad en mi vida valen mucho Mira Robert, de verdad que estás lleno de sentimientos Te deseamos todo lo mejor del mundo en esta nueva etapa de tu carrera Gracias 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 Gracias